Orilla y Evo ¿Qué es lo que le han hecho al tambor? Que hace rato, que está llorando ¿Qué es lo que le han hecho al tambor? Que ya no se toca con sentimiento Que han roto las estructuras El tambor se respeta Y es por eso que te digo Si no sabes, no te metas ¿Qué es lo que le han hecho al tambor? Señores, ya escucharon mi lamento ¿Qué es lo que le han hecho al tambor? Que hace rato, que está llorando ¿Qué es lo que le han hecho al tambor? ¿Qué es lo que le han hecho al tambor? ¿Qué es lo que le han hecho al tambor? El tambor se respeta Si no sabes, no te metas Ya lo dijo, ya lo dijo, ya está Winner Y lo dijo Ray Barreto ¿Qué es lo que le han hecho al tambor? Que con el tambor no se juega Y si no sabes, pa' la escuela El tambor se respeta El tambor se respeta Si no sabes, no te metas El tambor se respeta Si no sabes, no te metas No te metas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.